El equilibrio es mi prevencia, que el sol de noche que ilumina esta cruda existencia Y solo se encuentra, al disfrutar de la inestabilidad que nos concierna Razón del equilibrio cuando la vida comienza Y al final de un libro disfruto de la existencia de rimas en suelos vírgenes Llenar el alma con el corazón vacío si puedes hacer que vuelva lo que se nos fue Invertir la balanza a favor de lo que se mantiene en pie a pesar de los pesares Y lo que pueda pasar me voy a aferrar a esos manantiales Que resbalan desde el pecho, salud por lo imperfecto que lo hace más perfecto de hecho Y por la inspiración que condensa entre densas cortinas de humo y plumos con sabor a ti Vivir esta riqueza, pero aún así morimos pobres Versos que eran mil letras, esta alma logra alimentarse Mil días bajo la almohada, porque mañana sonará la alarma Y las palabras solo quieren volar lejos de la tempestad Oído en instrumentales, loco el instrumento que del corazón sale Lejos de este cuerpo que encarcela lo real Dejar atrás mil y un impacios y sin razón alguna madrugar para ayudar a paliar Lo malo es tiempo, es que el dinero en el bolsillo solo por momento No estás sonriendo, si nada nos reprime pero todo nos deprime Es imposible que nos rime en la ciudad de los tormentos Donde palomas se cansaron de volar con ala al viento Pero ya aún tengo la ruta exacta para recorrer tu piel Y saber que después de la lluvia vendrá el rainbow La vida no te da argumento Y yo solo necesito mi mano y un lápiz como Lázaro Para poder ver lo que no está por fuera de estos cuerpos Si en el interior Vivir esta riqueza Pero aún así morimos pobres Versos que eran mil letras Esta alma logra alimentarse Mil días bajo la almohada Porque mañana sonará la alarma Y las palabras solo quieren volar Lejos de la tempestad C6 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 C6